Y comenzamos derribando mitos, mitos sobre la diabetes y invitamos a una especialista, una luchadora en este tema, que es Nidia Farhat de la ONG Nadia. Un gusto tenerte nuevamente, Nidia. Gracias, Vanina. Gracias por este espacio. Y qué increíble, ¿no? Hay muchos mitos que dan vuelta por las redes sociales, cadenas de WhatsApp. Increíble, ¿no? Hablar de una diabetes nerviosa es cierto, ¿esto cómo es? Hablar de una diabetes nerviosa, esto es lo más común que hay. A ver, quiero aclarar a la gente, como siempre decimos, que nosotros no somos médicos, que somos educadores en diabetes. Sí manejamos un lenguaje coloquial, un lenguaje para que todos nos puedan entender por ahí qué dista del lenguaje científico. La diabetes nerviosa no existe, no existe nunca y creemos que tampoco va a existir desde el punto de vista de la ciencia. Los nervios o el estrés son factores que facilitan el aumento de la glucosa, facilitan, pero no determinan, ¿sí? No pueden determinar nunca un diagnóstico de diabetes. Sí hay distintos factores, como factores ambientales, factores hereditarios, si hablamos de la diabetes tipo 2, factores genéticos, si hablamos de la diabetes tipo 1, que pueden determinar la diabetes. Y hay momentos en donde el estrés es tan importante que ayuda a que se despierte el monstruo que tenemos dormido, que es la diabetes tipo 2. Pero de ninguna manera existe la diabetes nerviosa. Esto es uno de los mitos que hay que derribar. Y otro de los mitos, lo que se escucha por ahí, ¿hay una diabetes grave y otra leve? La gente dice generalmente, yo creo que en un 90%, no, yo tengo la diabetes leve o la diabetes suave o la que no es grave. Y en realidad la diabetes es la diabetes. Claro. ¿Está? Lo dicen así como menospreciando la enfermedad, ¿no? Sí, pero también. Una diabetes suave... Como no se inyectan insulina a las personas con diabetes tipo 2, entonces creen que la diabetes es suave. Y a veces piensan que es suave o que no es grave porque no duele. Y acá sí tenemos que instalar la idea popular, la procesión va por dentro. Ese cuidado que nosotros no dispensamos, esa desatención que tenemos con los consejos del médico, esa falta de hacer actividad física, de comer con responsabilidad y a horario de manera ordenada, de no cuidar la hipertensión, de no cuidar el colesterol, los triglicéridos, esas cosas que, bueno, en total no me duele. Esas cosas son las que de pronto, en un cúmulo de años, van a causar todos los dolores. No solamente la persona que tiene diabetes, sino también el núcleo familiar y el núcleo sanitario, porque los profesionales también sufren cuando ven que su paciente no se cuidó. Claro, porque se agrava la situación. Totalmente, totalmente. O sea, que no es porque yo uso insulina tengo la diabetes grave. No, yo tengo diabetes, punto. Generalmente las personas que usan insulina, si existiera este mito sería la diabetes más leve, por decirlo de alguna manera, ¿por qué? Porque se controlan mucho más que los que tienen la diabetes tipo 2. Así que hay que desterrar este mito y este vocabulario de nuestras vidas. No hay una diabetes suave, ni fuerte, ni grave, ni débil, ni lávit. Es diabetes y hay que prestarle atención. Es diabetes y hay que prestarle atención y hay que seguir los consejos del médico. Nidia, ¿y qué otras cosas has escuchado por ahí, dando vueltas? Así que sea un mito y que haya que desterrar urgente. Por ejemplo, tengo un poquito de diabetes. Es como decir, bueno, tengo un poquito de embarazo. Claro. O se está embarazado o no se está. O tenés diabetes o no. Podés tener la diabetes controlada, pero no es que tenga un poquito de diabetes. No existe eso. Y otro de los mitos es, yo tuve diabetes y me curé. La diabetes lamentablemente por ahora es para siempre. O sea, es una enfermedad crónica. Va a depender de nosotros cómo vivir con esa diabetes. Sea diabetes tipo 1 o sea diabetes tipo 2. No se cura la diabetes. En este momento la única diabetes que puede llegar a revertirse a través de la cirugía bariátrica es la diabetes tipo 2 que viene asociada a la obesidad. Claro. Pero si se vuelve a engordar, de nuevo aparece. De nuevo aparece. Miria, y ustedes, la ONG Nadia, junto con la municipalidad, ya desde la semana pasada han salido a la calle en busca de diagnósticos. Porque siempre lo decimos acá, hay mucha gente que tiene diabetes y no lo sabe. Exactamente. No lo sabe porque no se han hecho los controles. Exacto, porque uno empieza a naturalizar algunos síntomas, algunos indicadores. Estoy gordito, bueno, que voy a tener diabetes. O a veces otros indicadores que no tienen que ver justamente con cuestiones que uno pueda vincular a la diabetes. ¿Cuáles son? Recordálos. Comezón en zona genital. Uno va a asociar a cualquier otra cosa, pero no, por ejemplo, a la posibilidad de una diabetes. El combo, colesterol elevado, triglicéridos elevados e hipertensión, pueden estar dándome también una glúcemia elevada. Pero bueno, tengo colesterol y pareciera que fuera lo único. No, no, son cosas que uno tiene que cuidar, que conservar. Justamente tiene que ver con lo que vos decís, cuidar lo más preciado que tenemos, que es nuestra salud. Entonces, salieron la semana pasada ya con la carpa, estuvieron en la zona del Andino. ¿Y esta semana? Esta semana, a partir del martes y por el fin de semana que viene, vamos a estar en el centro cívico. Entonces, todas las personas pueden pasar a hacerse un control de glucemia. Es totalmente gratuito. No hace falta estar en ayunas. Esto queremos aclarar que lo hace la municipalidad dentro del presupuesto participativo que nosotros fuimos los ganadores, uno de los ganadores el año pasado en salud. Por lo tanto, si por ahí nos buscan a nosotros, nosotros podemos hacernos una escapada solamente para acompañar, pero esto es gestión de la municipalidad de Río Cuarto. Bien. Y después levantamos la carpa después del fin de semana que viene y la guardamos hasta la semana del 13 al 17 de noviembre, que es el mes de la diabetes. El Día Mundial de la Diabetes es el 14. La vamos a instalar en la Plaza Roca. Bien. Entonces, esta semana, ¿y en qué horario están en el centro cívico a partir del martes? A partir de las 8 y media de la mañana hasta las 12.30 y a partir de las 15 hasta las 17.30, más o menos el horario que hace un dispensario de barrio, ¿no? Bien. Nada más que acá estamos haciendo el combo, por llamarlo de alguna manera, que es diabetes e hipertensión. La carpa se ha comprado en el marco del presupuesto participativo, no es nuestra, es de la Municipalidad de Río Cuarto, pero tiene la idea esta de ser una carpa sanitaria para prevención y difusión de enfermedades como la diabetes. Bien. Y es un ratito. ¿La gente pasa? Es cinco segundos. Cinco segundos y allí se hace... Ese es literalmente el tiempo de medición. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Vanilla. María Farhá de la ONG Nadia. Muchas gracias. Gracias a vos.